¡Buenas tardes a todos! Vamos, vamos a dar comienzo al acto de entrega del premio Cadenas de Navarra 2019. En nombre de la Asociación Cultural de H12, le damos la bienvenida a todos. Quiero agradecer especialmente su presencia tanto a los representantes del ejército como a las universidades que hoy nos acompañan y cuya presencia resulta especialmente relevante por la condición de militar, investigador e inventor del personaje que hoy se hará muy presente ante nosotros, que es Jerónimo de Ayaz y Gomón. En esta tarde nos honra compartiendo la mesa presidencial don Joaquín Mencos, presidente de la Fundación Mencos, y que hará la presentación de don Nicolás García Tapia, con cuya compañía también hoy nos alegramos mucho y que nos honra también habiendo aceptado nuestro premio este año. Saludo en nombre de Doble 12 a las personas de otras asociaciones, amigas que se encuentran aquí presentes, a nuestros socios y en general a todos los presentes en este día que es para nosotros, aunque un poco lluvioso y desapacible, pero es un día de celebración. Nos ha parecido oportuno comenzar por unas breves palabras, y subrayo el adjetivo de breves para que nadie desesperaría de entrada, para centrar un poco el acto al que hoy asistimos y que tiene mucho que ver con la ciencia histórica. Hace no muchos años que en ciertos ambientes se acuñó el conocido cleonasmo, que es la historia sino hacer memoria, para usarlo como tecnicismo y se le adoptó como tal de unas connotaciones precisas en la vida social. Mucho tiene que ver esa tendencia, en mi opinión, con el diseño de relatos, expresión también muy de moda y que, como la anterior, apunta a una intencionalidad de significado, de facción que quiere consensuar la historia a su gusto, como si los hechos pasados fuesen algo arbitrario o susceptible de ser definido por votación. En estos tiempos en que, por desgracia, la política parece empapar lo todo, conviene sostener que lo normal, lo bueno, es sin más estudiar la historia, sin prejuicios, sin miedos. Igual que en cualquier otra rama del saber, donde la buena ciencia la hacen sus estudiosos, ¿por qué no dejar el estudio de la historia y sus conclusiones en manos de las discusiones científicas de los historiadores? Diseñar relatos de laboratorios una amenaza para la libertad es pretender fijar ideas obligatorias que abordasen cualquier discordante, lo cual a la apuesta fomenta la división. Resulta muy necesario en la actualidad subrayar especialmente y con mirada objetiva aquellos sucesos y la vida de aquellas personas que acentúan todo lo positivo que tenemos y que, unidos, hemos aportado al mundo. Sin perder de vista nuestros errores pasados, para aprender de ellos, queremos poner el foco en lo que nos une, nos inspira, nos impulsa y nos hace grandes. En aquellas cosas que los mejores hijos de nuestro querido y viejo reino de Navarra, junto con tantas otras personas de los otros pueblos de España, en nuestra nación, han dado al acervo común de la humanidad. Por eso, nos parecen especialmente necesarias personas como Nicolás García Tapia, capaces de escudriñar varios siglos atrás en el tiempo y regalarnos el estudio de personajes como Jerónimo de Ayanz, porque es necesario el estudio de los hechos, la pasión por el aprendizaje y el interés por poner los mejores esfuerzos y capacidades de cada uno al servicio del bien común. Antes de terminar, quiero dar las gracias por su implicación, tanto a los representantes de la Asociación Reinos de España, que se han desplazado desde Madrid para acompañarnos y que han conseguido que podamos ver hoy aquí una estupenda maqueta, aquí a nuestra izquierda, de un invento de Jerónimo de Ayanz, como a los representantes de la Asociación Ayanz, cuyo presidente, don Javier Hidal, ha jugado un destacadísimo papel tanto en el premio de este año como en la organización de este día. Y ya termino. Comenzaremos proyectando ahora un breve vídeo de dos minutos, avance o anticipo, son dos preciosas palabras españolas que significan lo mismo que la inglesa trailer, del documental completo sobre Jerónimo de Ayanz, que ayer fue estrenado en la Universidad Pública de Navarra, coproducido por la Asociación Reinos de España. De nuevo, bienvenidos todos a esta celebración y gracias por su compañía. ¡Aplausos! 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 Bueno, pues ahora don Joaquín Mecos le dirá unas palabras de presentación del primer. Buenas tardes a todos, muchas gracias por venir en un día infernal. Aquí parece que no hay cambio climático, sigue el mismo símbolo de Pamplona, la verdad que hoy es un día para no salir. Pero bueno, nos reúne este motivo tan grato que yo creo que sí nos ha animado a salir y esta sala que está llena da gusto porque nos encontraron muchos amigos y yo creo que vamos a hacer justicia a un descubridor. No me refiero a Gerónimo, me refiero a don Nicolás García Tapiano, que realmente es el homenajeo y el que merece nuestras palabras por ser el descubridor de un Navarro desconocido, prácticamente, por desgracia. No tengo que hablar mucho pero voy a remontarme a hace casi 20 años cuando tuve la ocasión de conocer a don Nicolás. A través de la visita de Orsúa, un gran entendido de archivos, bueno, él había conectado en sus investigaciones y quería ver a alguien aquí en Navarra que le pudiese informar algo detallado sobre la familia, si teníamos algún dato, de Gerónimo de Ayaz. A mí cuando me empezó a hablar de Gerónimo de Ayaz, realmente le dejé muy triste porque es que ya venía él entristecido de ver que no era conocido en Navarra. Un prohombre como el género Gerónimo de Ayaz, pero que su propia familia también, pues no tuviese mucha idea de él, era tenacísimo, ¿no? Y la verdad, bueno, le dije, sí, Gerónimo de Ayaz, sí, por Dios, el señor de Gendoray, sí, sí, el señor de Gendoray. ¿Dónde de Gendoray? No, no, no. Total, que ruta que estaba hablando de otra generación. Yo conocí a un Gerónimo de Ayaz, del cual descendo, pero que este era sobrino de nuestro Gerónimo de Ayaz, que no pudo descender porque la descendencia se extinguió en Murcia. Él no dejó descendencia aquí, en Navarra, ¿no? Pero bueno, se llamaba igual sobrino que su tío, y yo había oído hablar, sí, no, 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 no. Efectivamente, y otro tío que fue comendador de la orden de Marta, y una famosa tía, una de las primeras del Carmel lo ha reformado aquí en Navarra, Leonor, pero bueno, este Gerónimo lo tenía yo muy poco considerado. Y cuando empecé a contarme con todo entusiasmo, pues sus descubrimientos, sus investigaciones, me quedó, me da culpa, me da culpa, y tengo que decir, me da culpa en público, porque realmente la familia tenía un cerebro mucho más considerado. Bueno, pues bien, lo único de la ciudad de Apia es un hombre que me asombra, porque si, no, de verdad, ya entonces dije, qué hombre, qué hombre, un ingeniero por Valladolid, que luego hace una especialidad muy concreta sobre hidráulica en la Universidad de Renoble, y que se especializa en el tema de hidráulica, es catedrático de la mecánica de fluidos en Valladolid, y que luego, bueno, hasta que se jubila, su profesión ha sido esa, investiga otros temas completamente diferentes, es decir, que se mete ya en tema de historia, historia del arte, la entusiasma, la historia de la tecnología, dentro de la historia, y empieza a estudiar, empieza a investigar, y bueno, es licenciado en Historia del Arte, con un premio nacional, o sea, a más y nada menos, premio nacional, entonces, doctor, le hace el doctorado en Historia del Arte, con premio extraordinario, es decir, como, bueno, a un hombre que le habían dado un premio ya en Porteval de Hidráulogía, el premio hidráulica, muy importante, que es el Joaquín Costa, o sea, que va reconocidísimo por su profesión, por sus conocimientos como hidráulica, y pues se mete en otros temas, pues no sé si por casualidad, o por aquello de que, mirando el tema del fluido, por aquello en que el fluido cruce, pasa por la capital de Castilla, o como bien se dice, aquí, porque el visor no pasa por Valladolid, se mete en terremios mucho más ajenos a su profesión, y ahí, ahí, realmente, es cuando se deshace en investigar, comprobar, volver a rematar, cuando ha hecho y escrito una cosa, resulta que le queda un flecos, vuelve, tiene que ampliarla, porque sigue investigando, encuentra más cosas, y es el archivo de Simancas, es el archivo de Indias en Sevilla, y es el histórico nacional, el de protocolos en Madrid, investiga, investiga penalmente, minuciosamente, bueno, realmente, es un hombre que merecía la pena, el que, bueno, lo tuviésemos aquí y lo manejésemos, porque nos ha descubierto a un Navarro, que desgraciadamente, como decía antes, era muy desconocido para nosotros. Y aquí tenemos a un académico de la Academia de Bellas Artes, de la Policía de la Contención de Valladolid, académico correspondiente de la Academia de Marina de Lisboa, académico de la Historia de Portugal, toda una autoridad que, bueno, que nos ha ido conduciendo a través de un camino que son, pues, las investigaciones sobre los ingenieros y arquitectos, o sea, la tecnología en la España del Renacimiento, luego, concretamente, dice, bueno, esta gente, además, investigaba, en España se investigaba, y los españoles que en aquella época, oye, no, no, tan difícil, pues, se dedicaban a investigar, y a producir elementos, entonces, bueno, pues, y lo patentaban, así, pues, vamos a ver, patentes de invención en el siglo de oro y tal, sigue especializándose en el tema, y ahí es cuando, casi sin querer, por esa casualidad de la vida, descubren unos pedazos en Simancas y empieza a descubrir a un personaje que estaba, estaba oculto, enterrado, no, que me he perdido, enterrado en Murcia, apartado de su tierra natal, pero enterrado para el olvido, cuando merecía realmente reconsiderarse, porque sus dibujos, sus percepciones y su visión, ya de hace 450 años, de cómo estaba la técnica, entonces, y sus descubrimientos, bueno, el traje de buzo, o la balanza de precisión de extrema, o, bueno, las máquinas para insuflar aire, las minas, o sea, que realmente, no paró este hombre, el genónimo de allá, ¿no? Y es lo que nos descubre y nos presenta Nicolás García Tapia, al cual, claro, la Asociación Cultural de W12, en este día, hoy, 12 de 12, pues no podía, por menos, decir, bueno, agradecemos a que saques a la luz a un navarro que, por nuestra culpa, lo teníamos injustamente olvidado y que, gracias a él, hoy podemos hablar de él, consiguarlo, y la Universidad Pública tiene ese departamento dedicado a él, y, bueno, empieza a conocerse algo de la historia de este navarro, que para nosotros, pues, era muy importante, porque, como hemos dicho antes, bueno, nuestro Leonardo da Vinci, por ahora, vamos a ver, con esos dibujos que hacía, recuerda mucho los dibujos de Leonardo, ¿no? Y, por eso, pues, yo me siento muy orgulloso por tener la oportunidad de, casi 20 años después, encontrarme con don Nicolás nuevamente, y en nombre de la familia, pedirle perdón, y en nombre de, como un navarro más, decir que estamos muy agradecidos de lo que está haciendo para sacar a la luz a este navarro y que usted, el cual nos va a hablar. Muchas gracias, don Nicolás. Pues, ahora, bueno, leemos una buenísima acta de concesión del premio. Reunida la Asamblea de la Asociación Cultural Doble Doce, el 24 de septiembre del 2019, se decidió por unanimidad la concesión del premio Cadenas de Navarra 2019 al señor Nicolás Garciatán. Se otorga el galardón en reconocimiento a su labor investigadora y divulgadora, especialmente en lo referente al llamado Leonardo Español, Jerónimo de Allánz y Rumón, como exponente de una labor que Doble Doce considera fundamental rescatar nuestro legado insuficientemente valorado o conocido. Y, por tanto, nos ha parecido un candidato óptimo para la recepción del premio Cadenas de Navarra 2019, del que ahora le hacemos entregar. Gracias. 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 He mencionado a Jerónimo Dayanzi como un polifacético genio de origen naval, pero permítanme que hable aquí de otro inventor de Medina del Campo, cerca de la ciudad en que resido, Valladolid, se llama Francisco Lobato del Canto y vivió entre 1530 aproximadamente y 1589. Hace unos 40 años descubrí a través de un manuscrito. Hace unos 40 años descubrí a este personaje a través de un manuscrito suyo hasta entonces no estudiado. Estaba, curiosamente, pegado en hojas desordenadas a las páginas traseras de un hazlas de un libro de geografía de Tolomión en sí muy valioso, puesto que es de 1908. Propiedad de un particular. Allí, este medinense relataba episodios de la historia de Medina del Campo e interesantes crónicas de la vida medinense de la época, que iban desde 1547 hasta 1585. Pero lo más interesante son los dibujos y descripciones de las máquinas, especialmente molinos de su época, muchos de ellos inventados por él. Lo más importante es que, después de la época, el movimiento perpetuo, pero consiguiendo logros importantes, como un molino de regolfo de su invención, así se llamaba en la época, es una invención española perfeccionada por Lobato, que es la ni más ni menos que la antecedente de las actuales luminas hidráulicas. Aunque Lobato no se parece en nada a Jerónimo de Llanza, sin embargo, se les pueden buscar puntos cómplices. El Navarro inventó un precedente de la máquina de vapor, origen de la energía térmica, fundamental en la revolución industrial del siglo XIX. El Beninense, el Beninense, independientemente, había logrado lo que sería después la turbina hidráulica, también sustento de la revolución industrial. En definitiva, la ulla blanca hidráulica y la ulla negra, el carbón, tienen un origen español a través de dos inventores muy diferentes. Allá era un gran científico, con una sólida formación, que negaba, lo probó, que no podía haber un móvil perpetuo, pertenecía a la nobleza navarra, fue un militar herido gloriosamente en batalla, gobernador, gobernador, regidor, comendador de la orden de Calatrava, administrador de todas las minas del extenso reino hispánico, emprendedor de industrias, pintor, compositor y autor de obras de música que cantaba él mismo y otras cosas más, aunque parezca increíble. En cambio, Lobato lo era noble, aunque poseyera tierras y molinos, era lo contrario de un negro. En la guerra de las Alpujarras, 1570, en la que se vio envuelto contra su voluntad, solo contrajo una enfermedad del cálculo renal. Dibujaba deficientemente, por lo que tenía que suplir sus diseños de máquinas con prolijas explicaciones y, como hemos dicho, creía la posibilidad del móvil perpetuo. Aún así, sus invenciones fueron también importantes. Entonces, se preguntarán ustedes, ¿por qué hablo aquí de Lobato? ¿Y cuál era su relación con Navarro, donde no consta que estuviera nunca? Pues bien, me he referido al contenido del manuscrito de Francisco Lobato, indicando que no solo tenía dibujos e explicaciones sobre máquinas e invenciones realizadas por él, sino que había redactado un índice para escribir la crónica de Melenía del Campo y noticias sobre los sucesos cotidianos de la villa y de sus habitantes. Lobato estaba plenamente integrado en la vida melinense y, entre otras actividades, era un miembro activo y muy devoto de la cofradía de la Veracruz. Relata su participación como cofradía en las fiestas de la cruz, que se hacían alrededor del 3 de mayo y que eran famosas en la época, hasta el punto de que una conocida comedia de López de Vega, el Caballero de Olmedo, se sitúa en las fiestas de toros que se hacían en Medina, asistiendo a veces el propio rey. Francisco Lobato organizaba parte de la cabalgata que tenía por objeto honrar a la cruz y cosqueaba carrozas y desfiles, escribiendo versos que gozaban hechos acaecidos en la antigüedad de los que la cruz fue el protagonista. Estas hojas de versos se lanzaban desde las carrozas existentes y a veces se cantaban acompañados de músicos. Por el manuscrito conocemos tres de estos conjuntos de versos romances. Uno estaba dedicado a Horacio y su triunfo contra los persas, que se incluyó en 1576. Otro de 1585, el más tardío, está incompleto y habla de lo mismo de Temístocles, capitano teniense, el que vamos a referir aquí desde la década de 1570. Evidentemente son versos escritos por un aficionado para ser cantados dentro del entusiasmo de la fiesta de la cruz. Lobato, al final de su vida, escribió además un bellísimo soneto dedicado al amor divino en el estilo de San Juan de la Cruz, su vecino, que fue publicado después de su muerte. Hace varias décadas, en 1987, publicamos, junto con José Antonio García Diego, estos versos de Lobato junto a su obra técnica en una edición muy poca difundida por la Universidad de Valladolid. Los romances de Lobato son casi desconocidos, y por ello voy a leer aquí el que se refiere a la batalla de las Navas de Tolosa, que encaja con el espíritu del premio Cadenas de Navarra y de la asociación doble doce que lo confiere. En el año 1570, y falta en la última cifra, fue el mayordomo Cristóbal de Castro y Cristóbal de Medina y se hizo una máscara de caballo en que iban el rey don Alfonso y el rey don Pedro de Aragón y el rey don Sancho de la Barra y Medina y Segovia y Ávila y muchos a caballo, muy galaños, con hachas en las manos, ardiendo, y el escandarte en la cruz, sino que salió muy tarde. E iban los ruanes cantando con dos guitarras este romance que yo confuse con Francisco de Báez. Dice el romance. Toda la España se junta contra la gente pagana, rey de Castilla y León, toda su gente juntaba, como señor de la tierra, do la batalla se daba, contra el Mirama Molín, que de Marruecos pasara, con treinta reyes consigo, doscientos mil de batalla. Puso su campo en las sierras, que de las Navas se llaman, que son en Sierra Morena, tierra muy áspera y brava, que detrás de Castro Ferral, que le tomó con uralla, y a que se vuelve un rey don Alonso, ese lleva la mangualla, acompáñale Toledo, Madrid y Guadalajara, con Soria, Atienza y Molina, y muchos pueblos de España. Y a que ese buen rey don Pedro, que en Aragón reinaba, con los nobles de su reino, llevaba a la retaguardia. Y a que ese rey Sancho el Fuerte, que era el rey de Navas, ese llevaba consigo a Medina, Segovia y Ávila, con las gentes de sus pueblos, que era el cuerpo de batalla. Todos van con voluntad de morir en la zona. ¿Qué era la Santa Cruzada? Que les fuera concedida por el sumo Santo Padre. Acometen a los moros con flor y fuerza tanta, que a los moros les convino desordenar la batalla, y cargaron con tan fuerza contra la gente de España, que empiezan a retirarse el común y gran cananda, y los nobles españoles, esos sostienen la plaza, con el favor que les llega, de a que ese rey de Navas, y de las gentes de bicho, que era el cuerpo de batalla, que hicieron de tal suerte, contra la gente pagana, que les rompen el palenque, que el fuerte real cercaba, con cadenas y camellos, y gente que le guardaba. Y al manzor, dice, se fue huyendo, y se venció la batalla. Fue por virtud de la cruz, en el cual la batalla andaba, la cual portaba Pascual, canónigo de gran fama, por guión del arzobispo, que a esta historia contaba. Y así se vio a la cruz, la gloria de esta batalla, y a los nobles españoles, y a que ese rey de Navas, y a los pueblos, que dije, que era el cuerpo de batalla. Esto es la romance de Navas. Bueno, pues aparte de las excepciones y errores propias de la tradición romancera de esta época, en el ambiente entusiasta, castigo, se cantaron estos versos, hay que ver en ellos el sentimiento de todo un pueblo por un suceso, entonces, había transcurrido unos 360 años, pero aún perduraba vivamente en la mente de sus canales. Lobato comienza con el verso, toda la España se apunta, y esa conciencia de unidad se refleja a lo largo de toda la acción, en la que se relata la participación de los reinos y ciudades entre las que se encontraba la Suta, Medina, bajo el rey de Navas. Esta unidad de gentes diversas, frente al peligro, es la primera enseñanza de este romance, especialmente en la época en que vivimos. Francisco Lobato sitúa como protectora la cruz, siguiendo el espíritu religioso de la época, acentuado por el propio Lobato, hombre de una extraordinaria fe que se refleja en todo el manuscrito, incluida la parte de la época. En la festividad de la Vera Cruz, de la que Lobato era Cofrade, la costumbre consistía en exaltar el millón de la curva que en la batalla de las Navas portaba un canónimo medinense, según Lobato. Pero hay otro símbolo que aparece a lo largo de este romance, las cadenas arrebatadas al enemigo de romper, comillas, el palente que el fuerte real cercaba de cadenas y caminos, todo ello con el favor que les llega de aquese rey de Navarra. Desde esta localidad y después de ella, las cadenas de Navarra de las Navas de Toros forman parte del escudo de Navarra como motivo esencial, como consecuencia de ello, entran dentro del escudo de España, donde todos estamos representados. Están también en este galardón que tengo delante y que tengo ahora el honor de recibir y de que me siento orgulloso por estas y otras tantas motivos. Pero queda aún algo que decir para terminar la intervención. ¿Qué hicieron los medinenses con las cadenas que según la leyenda les correspondieron por su participación en esta batalla? ¿Dónde están ahora estas legendarias cadenas? He aquí lo que he podido adecuar. Uno de los puentes de Medina del Campo que cruzan el pequeño río Zatarién se denomina de las cadenas. Evidentemente no es un puente colgante que utiliza cadenas como elemento de suspensión del Cabrero al estilo del famoso puente de las cadenas de Budapés sobre el Tarullo entre otros ejemplos de través. El río de Medina es tan modesto que ahora ni existe y su cauce se salva por ojos de piedra medievales. El nombre de este puente medinense proviene precisamente de las cadenas de la batalla de las nadas de todos. En efecto según la historia de Medina del Campo de 1903 escrita por el Infonso Rodríguez y Fernández que recoge los datos de los cronistas castellanos de la época los combatientes medinenses se llevaron a su ciudad parte de las cadenas que habían abranicado del palenque moro de la batalla de las nadas y las colocaron con una bala frustrada en el puente que aún se denomina de las cadenas aunque ahora su antepecho es de piedra como el resto de los pueblos. En el año 1827 se depositaron estas cadenas en la cercana parroquia medinense de San Miguel hasta que se entrearon en el caño de la plaza de la iglesia ya en el siglo XXI. Del resto tengo las noticias que me ha indicado el cronista Flor de Medina António Sánchez del Barrio. Al parecer las cadenas estaban muy deterioradas y parte de ellas se fundieron sirviendo para hacer unos bancos de hierro en los años de cuentas del siglo pasado. Otras acabaron convertidas en arcos de enredaderas para los jardines de la plaza del Pilar a finales del siglo XXI. Pero la gente ya no recuerda que estos eran los restos de unas cadenas que es una tradición habían tenido un papel fundamental en la batalla de las naves de Tolosa en 1212. Con este uso actual de unas cadenas de hierro tradicionalmente consideradas procedentes de un hecho de armas en el que coincidieron diversos reinos y pueblos de España quiero simbolizar el olvido en que hemos caído muchas veces de la importancia de nuestra historia y de sus siglos. espero que este recuerdo de la participación de un día en el campo unido para la vocación en el reino de Navarra sirva para valorar aún más la necesidad de conocer nuestra historia y respetar nuestras tradiciones. He pretendido aquí unir la historia con la técnica y Navarra con Castilla a través de dos inventores muy diferentes el navarro Jerónimo de Ayaz que honró a su tierra y el meninense Francisco Lovato que cantó la victoria de su pueblo y de Navarra en la batalla de las naves del primero estamos todavía descubriendo nuevas aportaciones a la ciencia de la arte del segundo del cuarto esperamos la publicación de una reciente tesis de Carlos Jiménez que precisamente se encuentra aquí un profesor de Ávila que está entre el público y que ha venido expresamente desde Ávila hoy con este día lluvioso para acompañar acompañarnos a todos y acompañarme en esta charla con cual le agradezco en fin bien pues esta esa tesis fue dirigida por Andrés Martínez y por mí mismo y esperemos que pronto esperemos que sí se difunda la obra de escenocidad de Francisco Lovato y de esta forma intentamos rescatar y divulgar la obra poco apreciada de los españoles que se dedicaron ya desde el siglo XV con las primeras patentes de invención a realizar obras que cambiaron nuestras vidas a ellos estamos unidos con unas invisibles pero invencibles cadenas muchas gracias aplausos Esta es la publicación a la que me he referido de Francisco Lovato del Campo. Yo creo que aquí es completamente desconocida. En Violín también. Y me he permitido, como una pequeña contrapartida, entregar unos pocos ejemplares a la Asociación Doble Doce, con objeto de que lo reparta entre, si es posible, los caminos suficientes, entre los que han intervenido en esta homenaje que yo agradezco profundamente. Gracias. Gracias. Sin más, damos por terminado el acto de entrega y podemos pasar a la zona del bar para tomar un bien español y cenar el bar. Gracias. 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 Gracias.